Se acaba el tiempo de compra de boletos para la rifa de una casa en más de dos millones de dólares en Rancho Santa Fe y otros mil trescientos premios entre autos, viajes, aparatos electrónicos y para andar más en este tema, en una de las máximas expresiones de este tema filantrófico, nos acompaña Alegra Sonza, coordinadora del Cuidado Familiar de la Fundación Ronald McDonald. Alegra, buenos días. Muy buenos días. Bienvenida, despiertas en Diego y como tu nombre bien lo dice, Alegra, vienes a poner en alto la alegría en estas familias. Exactamente. Alegra, platícanos más de esta rifa. ¿A dónde se van los fondos? Pues aquí estamos para anunciar el sorteo de sus sueños. Todos los fondos que recaudamos van a las familias para ayudarles mientras que están recibiendo tratamiento médico, sus hijos en hospitales locales. Entonces, además de tener la oportunidad de ganarnos esta hermosísima casa que están viendo en las imágenes, podemos además contribuir a ayudar a estas familias que están pasando por un proceso difícil y tener la oportunidad de tener vivienda, de tener comida, de tener amor, porque también entiendo que les dan terapia psicológica y emocional. Sí, ahí estamos para ayudarles en lo que nosotros podamos. Damos tres comias al día, un lugar de hospedaje y pues ahí estamos para ayudarles en los tiempos más difíciles de su vida. Además de la casa, ¿qué otros premios nos podemos ganar comprando estos boletos? Sí, sí, compran sus boletos hoy mismo. No solo tendrán la oportunidad de ganar el premio mayor que sea la casa de sus sueños, sino también calificarán a ganar unas vacaciones estupendas. El 18 de marzo sacaremos los nombres de los ganadores. Un ganador se puede ganar un viaje a Hawaii y el otro ganador se puede ganar un viaje a París. No, bueno, tenemos que comprar los boletos hoy mismo. Oye, Alegra, platícanos, ¿en dónde podemos comprar los boletos y cuál es el costo? Sí, se pueden ir en nuestro sitio web, que sea es.sdraffle.com o también se pueden hablar por teléfono también. Y nada más, un boleto cuesta 150 dólares, pero si compran más boletos que eso, ahorren su dinero. Tres boletos cuestan 400 dólares y cinco boletos es 550 dólares. Además de la rifa, ¿hay alguna otra manera en la que podamos colaborar con la fundación? Claro que sí, pues siempre estamos buscando gente que quieren donar su tiempo, que quieren ir a voluntad, ayudar a las familias. Y esto también es otra oportunidad muy buena para ayudar a las familias allí en la fundación. Alegra, muchísimas gracias por haber venido esta mañana de Spierta San Diego y sobre todo por estar haciendo esta gran labor. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y nosotros hacemos una pausa comercial.